lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 10 de septiembre libro de esequiel capítulo 1 la visión de la gloria divina aconteció en el año 30 en el mes cuarto a los cinco días del mes que estando yo en medio de los cautivos junto al río quebar los cielos se abrieron y vi visiones de dios en el quinto año de la deportación del rey joaquín a los cinco días del mes vino palabra de jehová al sacerdote esequiel hijo de busi en la tierra de los caldeos junto al río quebar vino allí sobre él la mano de jehová y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes y esta era su apariencia había en ello semejanza de hombre cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y centelleaban a manera de bronce muy bruñido debajo de sus alas a sus cuatro lados tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados con las alas se juntaban el uno al otro no se volvían cuando andaban sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda en los cuatro asimismo había en los cuatro cara de águila así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima cada uno dos las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos y cada uno caminaba derecho hacia adelante hacia donde el espíritu les movía que anduviesen andaban y cuando andaban no se volvían cuanto a las semejanza de los seres vivientes su aspecto era como de carbones de fuego encendidos como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos mientras yo miraba a los seres vivientes y aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito y las cuatro tenían una misma semejanza su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados no se volvían cuando andaban y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro y cuando los seres vivientes andaban las ruedas andaban junto a ellos y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra las ruedas se levantaban hacia donde el espíritu les movía que anduviesen andaban hacia donde les movía el espíritu que anduviesen las ruedas también se levantaban tras ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas cuando ellos andaban andaban ellas y cuando ellos separaban separaban ellas asimismo cuando se levantaban de la tierra las ruedas se levantaban tras ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas extendiéndose la una hacia la otra y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo y oí el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas como la voz del omnipotente como ruido de muchedumbre como el ruido de un ejército cuando se paraban bajaban sus alas y cuando se paraban y bajaban sus alas se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él y vi apariencia como de bronce refulgente como apariencia de fuego dentro de ella en derredor desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve así era el parecer del resplandor alrededor esta fue la visión de la semejanza de la gloria de jehová y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba es aquí el capítulo 2 llamamiento de ese quien me dijo hijo de hombre ponte sobre tus pies y hablaré contigo y luego que me habló entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo hijo de hombre yo te envío a los hijos de israel agentes rebeldes que se revelaron contra mí ellos y sus padres se han revelado contra mí hasta este mismo día yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás así ha dicho jehová el señor acaso ellos escuchen pero si no escucharán porque son una casa rebelde siempre conocerán que hubo profeta entre ellos y tu hijo de hombre no les temas ni tengas miedo de sus palabras aunque te hallas entre salsas y espinos y moras con escorpiones no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos porque son casa rebelde les hablarás pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes más tú hijo de hombre oye lo que yo te hablo no seas rebelde como la casa rebelde abre tu boca y come lo que yo te doy y mire y aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y había escritas en él en dechas y lamentaciones y ayes libro de ese que el capítulo 3 me dijo hijo de hombre come lo que hayas come este rollo y ve y habla a la casa de israel y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo hijo de hombre alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy y lo comí y fue en mi boca dulce como miel luego me dijo hijo de hombre ve y entra a la casa de israel y habla a ellos con mis palabras porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil sino a la casa de israel no muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas y si a ellos te enviara ellos te oyeran más la casa de israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí porque toda la casa de israel es dura de frente y obstinada de corazón he aquí yo he hecho tu rostro fuerte como los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente no los temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde y me dijo hijo de hombre tome en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos y ve y entra a los cautivos a los hijos de tu pueblo y háblales y diles así ha dicho jehová el señor escuchen o dejen de escuchar y me levantó el espíritu y hoy detrás de mí una voz de gran estruendo que decía bendita sea la gloria de jehová desde su lugar hoy también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra y el sonido de las ruedas delante de ellos y sonido de gran estruendo me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura en la indignación de mi espíritu pero la mano de jehová era fuerte sobre mí y vine a los cautivos en tel aviv que moraban junto al río que bar y me senté donde ellos estaban sentados y allí permanecí siete días atónito entre ellos el atalaya de israel y aconteció que al cabo de los siete días vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre yo te he puesto por atalaya a la casa de israel oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte cuando yo dijere al impío de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva el impío morirá por su maldad pero su sangre demandaré de tu mano pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino él morirá por su maldad pero tú habrás liberado tu alma si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él él morirá porque tú no le amonestaste en su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria pero su sangre demandaré de tu mano pero si al justo amonestares para que no peque y no dejaré de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás liberado tu alma el profeta mudo vino allí la mano de jehová sobre mí y me dijo levántate y sal al campo y allí hablaré contigo y me levanté y salí al campo y aquí que allí estaba la gloria de jehová como la gloria que había visto junto al río que bar y me postré sobre mi rostro entonces entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo entra y enciérrate dentro de tu casa y tú o hijo de hombre he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende porque son casa rebelde más cuando yo te hubiere hablado abriré tu boca y les dirás así ha dicho jehová el señor el que oye oiga y el que no quiera oír no oiga porque casa rebelde son